Hola, sí, sonido, hola, ok, hola, dos, sí, hola, ok, sí, sonido, probando. Ok, sí, 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 claro, ya es aquí, han dicho que ya llegó Farid Leonardo, vamos a arrancar esta parranda aquí en Biblos, con Farid Leonardo, bueno, atención, estos son los precios hoy, autorizados, aguardiente Tetra Pak, 100,000 pesos, Rom Medellín, Tetra Pak, 100,000, gaseosa, 5,000, agua, 5,000, agua con gas, 5,000, vive 100, 5,000, Powerade, 6,000, Red Bull, 12,000, chuzos a 15,000 y picada a 20,000, precios autorizados por parte de los empresarios para esta fiesta hoy aquí en Biblos, Biblos Festival, con una nómina espectacular y bueno, arrancando, con Farid Leonardo, ya en breve, sí que me dicen muchachos cuando estemos listos, ¿no? Sí, 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 para comenzar esta fiesta, un abrazo para todos, nombre de aguardiente antioqueño sin azúcar, tómate un trago, de aguardiente antioqueño es el trago del festival, es el trago, rey de reyes del festival, aguardiente antioqueño sin azúcar, bríndame un trago de aguardiente antioqueño, Lairo Liso, me encanta eso, señoras y señores, hijo de tigre sale pintado, hijo del rey de los pueblos, Farid Ortiz, aquí está, Farid, Farid, Farid Leonardo, ¡eh, Biblos! Tener Gr minoría, ART, EVANS, AH, 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 AH! ¡Listo! ¡Al hombre de aguardiente antioqueño sin azúcar! ¡Marí Leonardo! ¡O para el neto es en el acordeón! ¡Para arrancar esta fiesta aquí en Biblos! ¡Biblos Festival! ¡Nuestro concierto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señoras y señores! ¡Vos invitar a Omar! ¡Omar Hernández! ¡En el acordeón venga de una Omar! ¡A nombre de aguardiente antioqueño Omar! ¡Omar Hernández! ¡Señoras y señores! ¡Llega! ¡Marí Leonardo! ¡Llega Leonardo! ¡Uma! ¡Erro, ser! De verdad muy contento de estar aquí con Parejo Mario Vámonos con música ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a cambiar de tema Que todo sabroso está Y no vale la pena Porque hay que vivir largo Y bajar de culebrero Y nos volvemos a encontrar ¡Aquí! ¡Aquí! Cuidado con mi manchete Mi manchete bonito Cuidado con mi manchete Está bien afiladito Cuidado con mi manchete Mi manchete bonito Cuidado con mi manchete Está bien afiladito ¡Aquí! ¡Suéltate! ¡Fuida! ¡Suéltate Mariefrau! ¡Gracias! 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 Cuidado con mi manchete, mi manchete bonito Cuidado con mi manchete, está bien afiladito Muchas gracias Cuidado con mi manchete, está bien afilada Si la quiero con el alma, ¿y por qué no se lo mismo? La mujer que quiero, no me quiere, porque dice que soy parrandero Ya me mandé, somos muy viejos, ya quienes son hombres solteros Se acabaron, se acabaron ya 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 No hay de miedo de haber nacido, pa' no tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, pa' no tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, pa' no tener que sufrir Soy un hijo, pa' no tener que sufrir Soy un hijo, pa' no tener que sufrir ¡Lai, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Ope! ¡Lai, lai, la! 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 ¡El que me gusta por el grande! ¡Lai, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Echale, Omar! ¡Li, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Lai, lai, la! ¡Lai, a gozar! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! Si me matas, no me muero de algo, déjale una carta dirir a ti. Y pa' que sepas que aunque tarde Mi alma que jamás reviste tu lugar de mí Si por algo me llevara preso Te estaré adorando desde mi prisión Y en mi cena que vivía tú Tomé con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me le dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me le dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me le dieras tú Si la muerte me la dan Tu brazo no habrá prisionero Como feliz que Dios Guarillo Tartu Toma Bonito Omar Hernández Oye, brazo Oye, brazo Oye, brazo Con desprecio de tu corazón Oye, brazo Oye, brazo Oye, brazo Oye, brazo ¡Adiós! 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 ¡Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón! Si la muerte me la dieras tú, con depresión en tu corazón Y si la muerte me la dan, tu brazo no habrá prisionero, más feliz que yo Si la muerte me la dan, tu brazo no habrá prisionero, más feliz que yo Y brinco con mi pueblo, gracias por soportarme tanto Pero que tanto Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué dice, compadre Omar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi barranquilla! 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 ¡Ay, ay, mi barranquilla! ¡Ay, mi barranquilla! De verdad, muchas gracias a todos los presentes. Aquí estuvo Farid Leonardo y Omar Hernández. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro querido festival. Y Dios me lo bendiga y que pasen una feliz noche. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta fiesta de festival espectacular. Y vienen más y más artistas a nombre de Aguardiente Antioqueño. Apenas la gente está llegando. Le damos la bienvenida a los que apenas ingresan a este espectacular sitio. ¡Vivlos! Bueno, nóminas para hoy. Apenas vienen llegando nóminas para hoy. ¡Atención! Hoy estará aquí el pulmón de oro Poncho Zuleta. Los seguidores de Poncho estará también el caballero Peter Manjarres. No, de Juancho de la Espriella. Tendremos a Churo Díaz, John Mintiola. Tendremos también a Alex Vanga, el mono Zabaleta. Todos ellos. Oscar Prings también estará acá. Tendremos homenaje hoy también. Homenaje para el gran Martínez Líaz por parte de Rolando Echoa y Hélder Dayan Díaz. También estarán los chicos de Cabras en esta fiesta. Y ya está listo para ingresar a escenario Rafa Daza. Y Jaime Luis Campillo. Ya están listos. Así que aprovechamos y nos tomamos un traguito de Aguardiente Antioqueño. Y ya venimos con estos buenos artistas. Un poquitico de música. Y ya viene Rafa. Y ya viene Jaime Luis en esta fiesta aquí en Biblos a nombre de Aguardiente Antioqueño. Que me beses, yo quiero que me beses. No dejes que me mueras, ven a bailar conmigo. Ve y hacemos lo que quieras. Yo quiero que me beses, no dejes que me mueras, Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que desde que te vi Yo quiero bailar contigo, yo quiero que esta noche se quede para la historia Yo quiero que amanezca, tener frente mis brazos, la noche está perfecta para besar tus labios Por culpa de tu boca yo estoy enamorado, me pasa la botella que yo me tengo un trago Yo quiero que me beses, yo quiero que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Nosotros somos los primeros Cabra, Kevin Flores, diseñado de Monster, la fábrica Que se prende la fiesta Yo quiero que me beses, que ya hasta que amanece El licor es lo que te enloquece y mis ganas por ti se crecen Más, más, ya te quiero en mi cama Obedéceme, oh baby, quitarte todo Que voy pa' encima, que voy pa' encima Ya puesto que te robo un beso Yo voy a beber por ti, por ti, por ti, por ti Ya quiero que amanezca, tenerte entre mis brazos La noche está perfecta, para besar tus labios Por tu empada en tu boca, ya estoy enamorado Me pasa la botella, que yo me he preguntado Ay, que me beses, yo quiero que me beses No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses No dejes que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quieras Cabra, seleccionado de Monster Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel Baila, brincatina, pase tú Que tú, que tú, que tú me tienes que empobar Y con tu meleí, toma a mí, toma a mí, toma a mí, toma a mí, me tienes que empobar Baila, brincatina, pase tú Que tú, que tú, que tú me tienes que empobar Má, ya te quiero en mi cama Má, obedéceme Baila, brincatina, pase tú Que tú, que tú, que tú me tienes que empobar Y con tu meleí, toma a mí, 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 me tienes que empobar Baila, brincatina, pase tú Que tú, que tú, que tú, que tú me tienes que empobar Má, ya te quiero en mi cama Má, obedéceme Y era gol de llena Que me beses, yo quiero que me beses, no dejes que me mueras, ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras. Yo quiero que me beses, no dejes que me mueras, ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras. Gracias por ver el video.